¡Hola! Los chicos están abajo en la sala de juegos del sótano. Eric se pasa mucho tiempo jugando a superhéroes. Me preocupa que no esté comiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, gilipollas, pero ahora tenemos que averiguar qué suceso terrible de tu pasado te afecta tanto. Mira, gilipollas, todos los superhéroes tienen un pasado fascinante. De ese pasado es de donde provienen los poderes. Vamos a retroceder a tu infancia. Esa noche estabas en vela. Como muchas otras noches no podías dormir porque sabías que no eras como los demás niños. Te dirigiste al espejo.